Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente Estamos en la liga Pokémon Otra vez Otra vez Porque en principio La segunda revancha Es más difícil todavía que la primera Y... A ver En alto mando no sé Pero lo de Cintia yo no sé cómo más se puede complicar De todas formas, yo ya la estrategia para Cintia la tengo clara ¿Vale? La tengo clarísima No vamos a perder más el tiempo, chicos No hay mucho que enseñar He comprado ya objetos El equipo, pues es el mismo Es el mismo, evidentemente Ni ha subido de nivel ni nada Esto estoy grabándolo después ¿Vale? Acabo de perder los nervios contra Cintia Y voy a perderlos otra vez Pero bueno, primero Primero combates espero más relajaditos Contra Alecran, Gaia, Fausto y Delos Empezaremos Por el alto mando de tipo bicho Alecran Otra vez En principio esto es diferente Si no es diferente Si no es diferente no estoy viendo esto Hola José Ángel Un bichito me dijo que volverías pronto por aquí a librar otro combate Es decir que tienes un aspecto mucho más bello y refinado que la última vez que nos vimos Nos hemos visto hace apenas media hora Exactamente igual que mis Pokémon Es hora de que veas lo que son capaces mis Pokémon Insecto A ver A ver A ver Alecran Vale chicos ¿Tienes 6 Pokémon? Sí, tienes 6 Pokémon Vale, pues esta es la revancha 2 Esta es la revancha de verdad La que nos va a dejar aquí En mayores problemas ¿No? En principio En principio ¿Niveles? Niveles van a rondar ya los niveles míos, eh 75 A medida que avancemos en el alto mando Adiós Ya empezamos Ya empezamos A ver A ver la fumada, tío Es que a ver la fumada, tío Es que a ver la fumada Ya mega, ¿qué velocidad base tiene? No, en serio, tío Ya mega, ¿qué velocidad base tiene, tío? Ya mega Ya mega ¿Qué velocidad base tiene? Ya mega 95 ¿Y qué velocidad base tiene? Aquí Mi Infernail Infernail Vamos a ver, tío ¿Cómo puede ser esto? 108 Pero vamos a ver Si tengo 7 niveles más Y mi Infernail tiene 13 puntos más De velocidad base ¿Cómo va a ser más rápido Ya mega, tío? ¿Qué pasa? Este es el principal problema Este es el principal problema De que tengan los EVs al máximo Los EVs también al máximo Y sean Pokémon competitivos Este es el problema Que sean Pokémon competitivos Que no deberían ser más rápidos Que los míos Y son más rápidos que los míos Y de un golpe Pum A la mierda ¿Sabes? El Harry Cross este Preparado para que sea más rápido Y me meta una avalancha aquí De la hostia Evita el movimiento Te jodes Igual que se jode El Yamega de antes Por aguantar el Inferno Y para un PS Vale El poder del amor Nos va a ayudar A superar este alto gando El poder del amor Nos va a ayudar Aircross fuera Luce y sube No sé qué Vespi win De una avalancha Con Garchomp Cae Esto es así Ahora bien Tiene que golpear Y eso ya no es tan fácil Eso ya no es tan fácil Porque Garchomp Está un poco ciego Garchomp Con las avalanchas Está un poco ciego Nerviosismo Me da igual el nerviosismo Avalancha No falles Por favor Vale No falles Gracias Vale Vespi win Fuera Vale 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 Bien 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 Sí Pan 3 Fuera No sé cuál es el Pokémon Nuevo que tiene Ah mira Este es el Pokémon Nuevo que tiene ¿Qué hace con un Flygon? Le meto un por 4 con Flatzel Pero Flatzel Flatzel lo va a matar Tío ¿Lo matará Flatzel de un Rayo Hielo? Creo que no Creo que no voy a ir con todo X Probablemente tenga Puya Nociva Probablemente tenga Puya Nociva Es bastante probable Apostaría que tiene Puya Nociva Nivel 75 Brillo Mágico Soy más lento Tiene Estruendo Bueno Lo aguantamos más o menos bien ¿Te lo cargas en un Rayo Mágico? Por supuesto que sí Togekis Qué grande eres Togekis De verdad Qué grande eres Togekis Qué grande eres Vale Este era el nuevo de los tipos bichos En principio el resto de los que ya quedan Son Pokémon que ya conocemos Vale Recuperamos con los restos El problema es que Infermium está en PS Scizor El problema es que Infermium está en PS ¿Es más rápido Infermium que Scizor? Entiendo yo que sí Claro De entender yo que sí A que sea que sí A ver Scizor 65 de velocidad base No es más rápido que Infermium ni de coña A no ser que ahora de repente el Scizor Me venga con un Puño Bala O alguna historia de estas A ver Alecran ¿Tu Scizor tiene Puño Bala? Sí tiene Puño Bala Sí tiene Puño Bala Aguantado Hostias El poder del amor El poder del amor ya llevándonos a otro nivel Chicos El poder del amor nos lleva a otro nivel Se toma una valla para resistir ataques de tipo de juego Y no lo va a resistir Vale Y mientras mi Infermium va aguantando un PS Qué ilegal ha sido esto Esto ha sido ilegalísimo Esto ha sido ilegalísimo Pero vale Vale, vale Te lo compro Te lo compro porque si no No sé cómo me cargaba yo ese Scizor No lo sé No lo sé Vamos con Garcha Un Paral último que es Drapión Veneno Siniestro Que no es bicho Pero vale Tampoco Flygon es bicho Aunque lo parezca De hecho En Flygon me habría encajado mucho Un Dragón bicho Me habría encajado bastante Un Dragón bicho En Flygon Lo que pasa que Claro Viene de Trappings Y Trappings No sé qué relación tiene con la Con la Tierra No sé si Era algo de un León de Tierra O algo así Me quiere sonar Alguna historia de esas No sé qué me ha hecho Que me ha hecho Veneno X Creo que me ha hecho Veneno X Creo que me ha hecho Veneno X Siendo más rápido del Trapión que yo Esto de las velocidades Es un problema Buah Hemos sufrido con Alecran Bastante más de lo que sufrimos La primera vez que nos enfrentamos a él Bastante más De hecho Si no hemos perdido A Inferny Pues por el Poder del Amor Dos veces Dos veces No tengo ganas de leerte Alecran No me apetece No me apetece Me apetece ahora mismo Curar a mi equipo Porque me has pegado Tremenda paliza al Inferny El Inferny me ha aguantado Dos veces a un PS Increíble Nunca lo veréis eso Nunca Nunca Vale pues nada Victoria en el primer combate De aquella manera Pero victoria Vamos ahora con Flatzel Porque viene Gaia Contra Gaia Flatzel se hizo el combate Prácticamente entero La idea ahora es repetir Sí Se podría decir que sí Tiene un poco de nuevo Que no sé cuál es No se puede decir que seas un niño Me recuerdas a mí mismo Cuando era joven En fin No voy aburrito con historias En mis tiempos mozos Es hora de combatir No sé qué me ha dicho No sé ni qué me ha dicho Gaia no me interesa Me interesa ahora mismo Terminar de venceros a todos ya Y a Cintia Es que tengo ganas De vencer a Cintia ahora Y vencer bien a Cintia ¿Sabes? Preparándolo bien Lo que pasa es que claro El tema de las velocidades Es una mierda El tema de las velocidades Me gusta Cero Whisker Ese es el primer Pokémon de Gaia Ya lo sabía De hecho No es que Tampoco Es que claro Es que contra Whisker La otra vez me lo cargué Con Flat Cell Y ahora me lo voy a volver A cargar con Flat Cell ¡Oh no! Porque aguanta ahora Claro Esta más nivel Aguanta Esta más nivel Me aguanta más de la mitad De la vida Y me quita a mí Más de la mitad De la vida Me ha quitado Para ser exactos 136 Para que no me mate Yo debería Con la Con la Que ascavel concha Que lleva Que lleva Flat Cell Debería recuperar Más de 26 PS ¿Recuperar Flat Cell Más de 26 PS? Sí, ¿no? ¿Sí o qué? Yo creo que sí No Ha recuperado 23 ¿Me va a matar por 4 PS? Sí Me ha matado por 4 PS Sí Me ha matado por 4 PS Exactamente Sí Me ha matado por 4 PS No, no Si esta me la he visto venir La de restaurante Me ha visto venir Esto es un problema Se han cargado El Flat Cell Lo voy a tener que revivir ahora De alguna forma Lo voy a tener que revivir ahora Vale, no me puede hacer No sé Igual tiene rayo hielo Pero no me puede hacer Terremotos Voy a revivir al Flat Cell Voy a revivir al Flat Cell Contemos este revivir Como si hubiese restaurado todo Vale, evitamos el rayo hielo Vale, me imaginaba La pregunta ahora es Si soy más rápido Si soy más rápido Igual lo hago retroceder A ver Igual lo hacemos retroceder Se ha quedado un PS Qué mala suerte De verdad Toma, te jodes Te jodes Otra vez que esquivo el rayo hielo Te jodes Quedarte un PS Se nos ha quedado un PS Que suerte ha tenido el Whiskas Este, ¿no? Qué suerte, ¿no? ¿No, Whiskas? Mucha suerte Mucha suerte Y Ferri para el 83 Es bueno que me vayáis subiendo Porque ya estamos Por debajo de nivel Nidoking Este es el nuevo Este es el nuevo Que no tenía antes En principio terremoto Puede que aguante un terremoto Dos no O debería Nivel 78 Bueno, a ver Estamos hablando de aguantarle Un terremoto al Garcho Siendo super eficaz Yo creo que no aguanta Por mucho Nidoking que seas No aguantas No, no, no Que va a aguantar, tío Que va a aguantar Un terremoto al Garcho Nada, nada Hasta luego Venga Para tu casa Crack Adiós Nidoking Que es lo que viene Y Poudon Y Poudon tiene la Tormenta de Arena y tal El Flapzer no se lo ha cargado Un golpe Vamos a seguir con Garcho Voy a seguir con Garcho Y le hago Garra Drago Y tengo el Velo Arena Igual esquivo los ataques Entre el Velo Arena Y el Poder del Amor Puede ser que le esquive Más un ataque Garra Drago Que poco le quita Ah, que tiene Colmillo Yelo No recordaba yo esto No, pues me ha pegado Una buena hostia Resulta que me ha pegado Una buena hostia Bueno, cambiamos a Flapzer Lo voy a hacer ahora Colmillo Yelo en principio No me debería quitar mucho No me hagas terremoto Vale, vale Colmillo Yelo Me quita poco Podríamos decir que es poco Sí Vamos a golpear nosotros Ahora con la cascada Y le vamos a quitar Pues espero que al menos En amarillo Vale, a punto de Morir de otro Está en el punto De morir de otra cascada Me voy a hacer terremoto Voy a aguantarle Terremoto Flapzer Vas a aguantarle Terremoto Vale, 32 PS Me da igual Vas a aguantarle Terremoto Y como somos más rápidos Así que me mata otra vez La Tormenta de Arena Otro golpe La Tormenta de Arena Me deja 2 PS No Pero como que restauran todo Tío, eres una mierda Eres una mierda Tío Eres una mierda Tío Eres una mierda Sirve de algo Que yo cure ahora Flapzer Creo que no Creo que no sirve De absolutamente nada Porque aunque lo cure Me va a meter en un terremoto Y me va a quitar otra vez Un montón de vida Me va a quitar la vida suficiente Como para volver a matarme En el siguiente boom Vale, tiene colmillo hielo Se acaba la Tormenta de Arena Sí, sí, sí Se acaba la Tormenta de Arena Tiene colmillo hielo Lo sé Pero si somos más rápidos Igual lo voy a retroceder Con el Tajo No ha hecho falta Golpe crítico Que todo lo que quis Todo lo que quis Todo lo que quis Chico Todo lo que quis MVP, chicos Todo lo que quis MVP Gliscor ¿Es más rápido Flat Cell? Sí Tío, de verdad Voy a comprobar Si Gliscor tiene ataque de prioridad Porque si tiene ataque de prioridad Pues Luego, ¿sabes? Gliscor Terremoto, colmillo de rayo Guillotina, tijera X No tiene ataque de prioridad Flat Cell es más rápido Rayo hielo y fuera Al menos esa es la idea Que tengo yo en la cabeza Hay que verla ahora Plasmada Hay que verla ahora Plasmada aquí en el combate Pero en principio Somos más rápidos Sí, sí, sí Uy, por un momento Me ha asustado Claro, es más rápido Rayo hielo y fuera Ah, no, no Pues no es fuera Pues no es fuera Pues no es fuera ¿Por qué no le tiras así Una congelación, tío? No, no, no No va a resultar No, no va a resultar Que lo congele Tiene una valla cidra Colmillo rayo Ha evitado el ataque Flat Cell Flat Cell Que crack eres Que crack eres Flat Cell Vale, pues venga Gliscor fuera Porque el poder de amor Nos ha dado otra oportunidad Básicamente Fuera Gliscor Quedan dos Mamoswine Y Rayperior Mamoswine ¿Lo mataré De un lanzallamas? ¿O de una bocajarra? Puede ser, ¿verdad? Puede ser que yo me lo cargue De una bocajarra Podría ser, ¿eh? Sí Sí, sí, sí Te lo tienes que cargar Vamos, Inferno Te lo cargas Venga Vuelvo por otra Cuando quieras Vamos, Gliscor Vuelvo por otra Vale, problema Me he bajado ahora las defensas Vamos a ver Al Rayperior Le voy a hacer lo mismo Creo yo, ¿eh? Rayperior ¿Tiene robustez El Rayperior este? ¿Tiene robustez El Rayperior este? Creo que sí Creo que tiene robustez Creo que tiene robustez Flacel Flacel está muy tocado Vale, puede hacerle Puño Incremento Tienes que hacer que la victoria Sería terrible que ahora te la arrebatase No me vas a arrebatar la victoria Igual me tocas un poquito los huevos Pero no me vas a arrebatar la victoria Voy a hacerte Puño Incremento Y voy a confiar en que Inferno Aguanta cualquier golpe del Rayperior Por mucho terremoto que sea Vale, tú ya no tienes robustez Ya no tienes robustez Y me he subido al ataque Y tú me haces terremoto Lo sabía Tengo la defensa baja Pero ¿te lo voy a aguantar? No, no te lo voy a aguantar No, no te lo voy a aguantar Vale, no, no te lo aguanto No, no te lo aguanto No te lo aguanto Bueno, sí Te lo ha aguantado el poder del amor Pero yo no te lo aguantaba Bueno, igualmente Voy a bajarlo Si esto me sirve para ganar el combate Ahí te quedas Vale, tiene una defensa física Este Pokémon de la bosque Por mucho ataque subido que tuviese Lo va a aguantar Ahora sí que te vas al carrero Ahora sí, ahora sí que te vas a Ahora ya Inferrave Inferrave Esto ya no hay que lo aguantase Ya en el combate de antes Has aguantado dos veces a un PS Terremoto crítico además Vale, si no cura Entiendo que no va a curar Está muerto Atierra tus pies Es lo único que nunca te traicionará Lo que tú digas Lo que tú digas, Gaia Cascada Somos más rápidos Rhyperior fuera Vencemos a Gaia Vaya combates Estamos teniendo en esta liga Pokémon Combates que nos están costando la vida A mí, el sufrimiento Y a mis Pokémon la vida Mis Pokémon la vida Porque el Infernoep ha caído Ha sido el único Ha sido el único en caer el Inferno Me has dejado una nada Tu fuerza es como la del terremoto Más intenso Bueno, el único no Porque también cayó a Flacel Pero lo revivimos y tal Permite que te dé un consejo Desde la experiencia Si sigues adelante Pierdes por mucho que te duela El debes mantenerte firme Como la tierra por la que caminas Gracias por el consejo, Gaia Gracias Sí, gracias Vamos a revivir a Infernoep Y vamos a Aquí también revivir Vamos a curar aquí A todos los que han quedado Tocadísimos, chaval Vaya combate, por favor Vaya combate Y ahora vamos con Fausto, chicos Vamos con Fausto Y con Fausto Garchomp en principio Pero... Visto lo visto Van a tener que participar casi todos Van a tener que participar casi todos Porque aquí de repente Algunos más rápidos Me meten un golpe de la hostia Y la liamos Fausto El tercero al tomando Me dijo Señor que le estaba deseando Que volviese por aquí Los combates contra ti Siempre se ponen al rojo Vivo Tengo el corazón Le tirando de ganas Con más intensidad Incluso que el sol Venga Vamos allá Fausto, chicos Yo voy con Garchomp No me lo pienso mucho Porque quiero vencer A Cintia Pero antes de Cintia Están Fausto Y de los 6 Pokémon Ninetales Este es el nuevo ¿Qué hará Ninetales? Ninetales Me huele a miedo Que va a colar un día soleado Con alguna historia de estas Efectivamente Lo va a colar Pero con la habilidad de sequía Bueno Yo voy con Garchomp Garchomp es neutro al Rayo solar Neutro Soy neutro al rayo solar Soy neutro Pero me va a meter una buena hostia Uff Uff Terremoto ¿Mueres? Sí, ¿no? Sí, sí que mueres Sí que mueres Vale, problema Todo lo que venga detrás Tiene potenciados Ataques de tipo fuego O en su caso El rayo solar será en un turno Y no dos Todo aquí sube Sube Garchomp Quiere aprender Carga Dragón Qué pereza, ¿no? Uff Qué pereza Qué pereza Qué pereza 75 de precisión Qué pereza Prefiero agarrar a Dragón Arcanine Este equipo es diferente Arcanine tampoco lo tenía antes Arcanine es un poco Un rápido y tal Que puede tener velocidad extrema Puede tener velocidad extrema Para atacarme con eso Pero más allá de eso Que puede tener Colmillo hielo Dudo yo que un poco De tipo de juego tenga Colmillo hielo Lo que si tienes intimidación Y eso no había caído yo Carantoña Es que aquí nos estamos inventando Las cosas Es que hace Arcanine Aprendiendo Carantoña Aquí nos estamos inventando Las cosas, ¿sabes? Arcanine con Carantoña Pero qué broma es esta ¿Dónde está la cadena oculta? Envite ígmelo Soy agua Soy agua Pero está el sol Pero está el sol Y mira lo que me quitan Eh... Perdón Voy a esconderme un poquito Que paso un turno del sol Ah, que tiene para Para resistir Ataques de tipo tierra Le puede hacer daño El tierra El agua El roca Pero él lleva justo Una valla Para los tipo tierra Va a hacerme Envite ígmelo Creo que la única forma De que no me mate A cualquier Pokémon Quitando al Inferna Quizá Es intimidar Intimidamos a Arcanine Que estaba muy subidito Me hace el envite ígmelo igual Y lo aguantamos Pero... Pero... De aquella manera Eh... Lo aguantamos Vamos, que... Que si me hace otro Me mata Que si me hace otro Estoy muertísimo Voy con Flacel de nuevo Me vamos a volver a hacer Envite ígmelo Solo vas a tirar Envite ígmelo ¿Me quieres matar A todo el mundo Con envite ígmelo? Me debe quitar menos que antes Creo que no me mata ¿No? Pues si me mataba Pues si me mataba Pues vamos a ver Antes me ha quitado más Pero claro Ahora estaba Con una intimidación Más que antes Pero tendría que haber quitado menos Digo yo Digo yo Me va a volver a atacar Probablemente Con envite ígmelo No sé si cambia A Luxray Es que Luxray No va a aguantar uno El Flacel tampoco Pero es más rápido No, no Y menos si hace Velocidad extrema Este poco va a estar A ver, a ver, a ver A ver Porque me está pegando Aquí una paliza El Arkham este Que se ha sacado de la nada De repente aquí Mi amigo Fausto Tu, tu, tu Que fumar al Arkham ¿No? Pero fumar increíble ¿Es más rápido que mi Inferno? Probablemente Voy a hacer el puño incremento Invite ígno Oye, no se le acaban Los invite ígno No, la hostia que me pega Tío La hostia que me pega Madre mía Al Arkham Y el destrozo que me ha hecho O sea, que ha dado dos Me ha dejado dos A mitad de vida Hostias Menuda fumada Al Arkham Menuda fumada Al Arkham Claro, es que Le invité ígno Encima con Con la mierda esta Del sol Que estaba pegando Pues Ya ves tú Lo que me ha liado Ya ves tú Lo que me ha liado Voy a seguir en el combate Sinfernail contra Infernail El suyo va a ser Más rápido La pregunta es Si me va a matar el suyo No lo sé Yo le voy a meter Una bocajarra El suyo es más rápido Y me hace a bocajarra Vale, si lo aguanto Muere el suyo Vale, pero es que no lo aguanto Es que no lo aguanto Es que le saco nivel Y son todos más rápidos Los suyos Tío Madre mía Madre mía ¿Qué le hago yo a este? Es más rápido Es más rápido que cualquiera De mis Pokémon Voy con Toegis Se ha bajado la defensa No sé qué puede tener Para Toegis Igual tiene ahora Roca afilada Igual se tira ahora Una roca afilada Podría ser No me sorprendería Está joder Puño trueno Lo que me ha quitado Y me paraliza Tutus Que voy a perder Contra Fausto He estado hablando yo De Cintia Pero vamos a ver Si llego a Cintia No, y encima Tiene ahora la banda Focus Y encima Tiene ahora la banda Focus Y encima Tiene ahora la banda Focus Tengo el Toegis A mitad de vida Y paralizado Tajo aéreo Se ha curado él Pero es que no podía perder El tiempo curándome yo Porque si me curo yo Y me golpea después Otra vez el Puño Trueno No hago nada Vale, necesito matarlo Necesito matarlo Y lo voy a matar aquí ahora Hostia Estoy flipando con este combate Estoy flipando muchísimo Tengo tres Pokémon vivos Y Luxray está a mitad de vida Uff Uff Wow ¿Qué le queda? Rápidas Rápidas Como todos sabéis Un poco más lento Voy con Luxray Lo intimido Y lo intento matar De un volteo cruel Para matarlo Un moldo cruel Primero tengo que aguantar El golpe de Rápidas Que va a estar intimidado Quizás se podría aguantar Ese golpe ¿No? Rápidas intimidado Tiene 89 PS En Luxray Creo que podemos aguantar El golpe Aunque después Muy suicida Con el volteo cruel Miteigno No No le aguanto No le aguanto Miteigno Rápidas No, no le aguanto Miteigno No le aguanto Miteigno Vale Vale, voy a necesitar ya Revivir al carchón No, yo creo que ya es hora De revivir al carchón Es que lo de la carantoña Esta del Arcanine Pues, pues a ver Pues a ver Es que la carantoña Esta del Arcanine Pues no sé de dónde sale No sé de dónde sale La carantoña del Arcanine Eso ha sido lo que ha roto El combate La carantoña del Arcanine ¿Hipnosis? No, ahora solo faltaba Que me estuviese durmiendo aquí Rápidas ¿Qué es esto? Se levanta el trapeo Venga, a la mierda A la mierda con la hipnosis Eh... No sé ni qué hacerte, tío Veneno X A ver si te enveneno Hipnosis otra vez Oye Oye Ya basta, ¿no? Venga, veneno X Y rápida y fuera Rápidas no tiene buena defensa Ni nada Uff Vale Madre mía Madre mía Madre mía Fausto ¿Qué está dando, chaval? Fundum Seguimos Fundum Seguimos Tenemos tijera X ¿Es el último fundum? ¿O le queda otro? ¿Le queda otro? Ah, joder, claro Tijera X es neutro Nah, pues veneno X Entonces Maquinación Se sube el ataque especial Como me ataque Como me ataque Me mata todo el equipo Me mata todo el equipo Con golpe El lejón de un este Veneno X Vale Vamos Buena Drapión, tío Poco estoy utilizando Drapión La verdad Porque mete unas hostias Drapión bastante buenas Y le queda uno Más mortal Tío, voy a cambiar a Garchon Voy a cambiar a Garchon Que para algo lo he revivido Para algo lo he revivido Que al final me he puesto aquí Con el Drapión Y con el Drapión Y el Drapión Podría haberse hecho Creo lo que quedaba de combate Seguramente podría haber Matado a Más mortal Ahora toca pisar a fondo Bueno, a mí A mí sí que me has pisado a fondo Vaya, has pegado una paliza tremenda Madre mía Qué paliza me ha pegado Fausto Vamos Es que al nivel de esta paliza de Fausto Es solo las de Cintia Solo los combates contra Cintia Vamos a matar que cae, chicos Y sobre todo Ha sido por eso, ¿no? Por la carantoña del Arcanine Que ha sido la que se ha cargado al Garchon Y a partir de ahí, hombre Me ha desestabilizado el equipo Y el combate y todo Es como una estrella con energía propia Sí, sí Pero ojo del Arcanine Ojo del Arcanine Me has reducido a Ceniza Siempre hice lo mismo Fausto Siempre hice lo mismo Chicos, pues solo queda de los Solo queda de los Voy a curar Voy a revivir Menos mal que llevo varios revivires Y nada Combate ahora principalmente de Drapion Principalmente de Drapion Vamos a curar A Infernaid A Float Cell A Luxray Y a Togekiss también le gasto una poción Y gastamos un antiparalizador En lugar de un restaurar todo Restaurar todo mejor para cuando estemos en combate Vale, pues nada, Drapion De primeras para este combate contra Delos Tipo psíquico ¿Con quién habría? No sé con quién abre Con Mr. Mine Abre con Mr. Mine Pero dos morenos aquí Que busca entorpecerte el paso Pero no sería la historia mucho más emocionante Si por fin el antagonista se saliese con la suya No, no sería más emocionante Delos No, no lo sería No, Delos no lo sería Cuarto Y último antomando, chicos Estoy ya que me pongo Me pongo a los nervios Tengo ya la garganta La garganta ya pidiéndome Auxilio Me está pidiendo calma Tranquilidad Relajación Mr. Mine Mr. Mine Psíquico Ada Cae de un veneno X Porque caía antes Pero claro, este tiene 10 niveles más Lo único que puede cambiar aquí Es que sea más rápido Y me mete a un reflejo Ha ocurrido Vale, ha ocurrido Justo lo que yo estaba diciendo Me lo cargo igual Guau Los críticos tienen en cuenta el reflejo Porque si no, no tienen en cuenta Drapion se va a hacer el combate igual Haya reflejo O no haya reflejo Ojo a esa jugada Ojo a esa Ojo a esa Bronzón Vale, contra Bronzón Inferno Y el resto del combate En principio Drapion Hola ¿Qué tal? Podría haber dejado de rapion Que le mete un tajo Humbrio a este Y ya está Pero bueno Cambiamos a Inferno Lanza llamas Más de la mitad de la vida Por favor Más de la mitad de la vida Sabía que no le iba a matar de un golpe Terremoto ¿Aguantamos el terremoto? No, no aguantamos el terremoto No, no aguantamos el terremoto No, no aguantamos el terremoto Está bien saberlo Está bien saberlo ¿Todo más rápido que Bronzón? Sí, entiendo yo que sí Que Bronzón es lentísimo Entiendo yo que sí Tajo un brillo y fuera Tajo un brillo y fuera Uf Está feo eso, ¿no? Está feo Está feo eso, ¿no? Se ha cargado el Inferno Y todo un golpe Joder Voy a ver con batidos aquí En esta revancha 2 Esta segunda revancha Slowbro Slowbro Buena defensa física Agua psíquico Voy a ir con Luxray Sí ¿Me lo voy a cargar de un golpe? No Así que primero voy a hacer triturar Y ya después hago el volteo Eso siempre que el Slowbro No me lleve a Otras cosas diferentes Intimidamos Que eso está bien Porque Slowbro es atacante físico No va a hacer algo físico Seguramente un Cabeza Zocen O alguna historia de estas ¿Qué? Está el reflejo Está el reflejo, tío Y me ataca por lo especial Pensaba yo que iba a atacar Por lo físico Tiene restos Hostia, esa estera Va a tener que correr un tóxico Vuelto a cambio Hostia, que casi lo mato Ah, porque lo he hecho crítico Un crítico normal, eh No un crítico del amor Ya no sabía yo Ni qué eran los críticos normales Vale, con suerte ahora Me va a hacer psíquico No afecta Hidrapión acaba con esto Probablemente haga Restaurar todo Probablemente va a hacer Restaurar todo, eh Mmm... Sí Pero yo voy a atacar Con tajo umbrío igualmente Va a restaurar todo, vale Si me lo cargo De dos tajos umbríos No hay problema La cosa es que no me lo cargue De dos tajos umbríos Eh... Puff Ahí, ahí va a estar, eh Ahí, ahí va a estar, eh No, ahí va a estar no Porque tiene los restos, tío Tiene los restos, tío Tiene los restos, tío Tiene los restos Qué pereza, ¿no? Le voy a hacer tóxico ¿Por qué? Porque si le hago Otro tajo umbrío Va a hacer restaurar todo otra vez Entonces le voy a hacer tóxico Tóxico le baje Relajo Ah, mira, mira, mira Qué bien No me ataca No me ataca Mira qué bien va a salir esto Mira qué bien va a salir esto Mira qué bien ha salido el tóxico, eh Mira qué bien ha salido el tóxico Vale, creo que era clave Para quitarse de en medio a este Eh... Tajo umbrío El reflejo se ha acabado ya No me he fijado No, no me he fijado Vale, están amarillos El tóxico todavía no lo va a matar Escaldar Evitamos el movimiento Te jodes Te jodes Te jodes Vale Recupera Esta mitad de vida Eh... Se va rápido Si no hace restaurar todo Yo creo que con esa vida No me hace restaurar todo Vale, ahora se ha sacado el reflejo Quiero que con esa vida No hace restaurar todo No hace restaurar todo Tajo umbrío y fuera Uff... Ok Ok, ok, ok Pues... Fuera, es louro Perdona, no... ¿Qué le pasa al asistente de Google? ¿El asistente de Google pensando que yo le estoy hablando? ¿No te estoy hablando al asistente de Google? Dice... ¿Cómo se dice lo siento en inglés? Y yo qué sé No me importa ahora mismo cómo se dice lo siento en inglés Sorry, I'm sorry I'm so sorry Espeón va a hacer pantalla de luz Me da igual Me da igual la pantalla de luz Estoy atacando físico, crack No lo está haciendo venir, Espeón Te la comes Adiós Y si no me equivoco Queda uno en la cazán Si no me equivoco Queda uno en la cazán No sé si es el último que le queda ¿Es el último? ¿Es el último en la cazán? Por favor, dime que sí Por favor A la cazán, sí ¿Le queda a la cazán? Pero es el último 82 Sí, me da igual que esté al nivel 82 Lo que me importa saber es No, no es el último Queda otro Brillo mágico Lo aguantamos Sí, lo aguantamos No aguanto otro Otro no, pero Este sí Drapión, tío Te estás haciendo el combate entero Está carrileando Drapión, eh Está carrileando Drapión Ya no solo este combate Sino el de antes, eh El de antes también, eh Cargándose al Rápidas y al otro Vale, Drapión va al 80 Y ya está El último que faltaba por subir al 80 Y queda Galeid Contra Galeid Contra Galeid Contra Galeid todo X Contra Galeid todo X Contra Galeid todo X ¿Qué pasa? Necesito una jugada que le dé la vuelta a esta partida Dijiste lo mismo en el combate anterior Y no encontraste esa jugada Nivel 85 el Galeid Ya me están sacando nivel a mí, eh Ya me están sacando nivel a mí El único que está 87 Tóquiz El resto están todos por debajo Me están sacando ya nivel Y eso complica bastante más los combates Tajo aéreo Tajo aéreo Son más lentos, ¿verdad? Sí Lo aguantas uno, Tóquiz Tiene mucha defensa Lo aguanta No aguanta dos Pero si aguanta una Me envenena incluso, joder Y si yo lo mato ahora Por favor Me suena Me está sonando que tiene banda Focus, eh ¿Cómo? Bueno, no sé si tiene banda Focus Lo que tiene es Lo que tiene es Que me ha aguantado, vamos Me ha aguantado Demasiado Me ha aguantado muchísimo Me ha aguantado una maldita locura ¿Qué es esto? ¿Cómo me cargo llevar a esta hora? ¿Tendría que haberle hecho brillo mágico? Probablemente tendría que haber hecho brillo mágico ¿No? Tiene pinta Eh, vale Lo intimido Me da a mí que sí Que lo voy a intimidar, ¿no? Me da a mí que lo voy a intimidar Sí Con todo X no me lo voy a cargar Eso está claro Vale, intimidamos Y me va a hacer pollo nocivo otra vez Sí Y Luxray lo va a aguantar Sí No me ha envenenado Y ahora, por ejemplo Podríamos hacer volteo cambio ¿Soy más lento? ¿Soy más lento y tiene a Bocajarro? ¿Soy más lento y tiene a Bocajarro? Pues nada, Luxray Gracias por participar Vale, tiene las defensas bajas Eh... Pues casi que es el momento de Drapion, ¿eh? ¿Tiene algo para hacerme al Drapion? Sí Me puede hacer a Bocajarro Me puede hacer a Bocajarro Drapion tiene mejores defensas que Luxray Bastante mejores defensas que Luxray Me ha matado una Bocajarro Quizá Es Galeid Es Galeid Es un Galeid perfecto competitivo Bajo un grío A Bocajarro Ha evitado el ataque Drapion MVP, chicos Drapion MVP Y ahora se lo carga Y ahora se lo va a cargar Porque tiene una defensa baja Claro que sí Drapion MVP Wow Uff Hemos vencido al alto bando, chicos En esta segunda revancha De la Liga Pokémon Ha costado más que la primera revancha Bastante más Wow Y nos queda el combate final De Pokémon Perla Reluciente Es El último combate de Pokémon Perla Reluciente Es Cintia En su segunda revancha Chicos Eso lo veremos En el siguiente episodio Este lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Si se puede dejar un like Y nos vemos a la próxima Chao Game over Game over Gracias por ver el video.